Pero bueno, tomando en cuenta que ellas de alguna manera son representativas de cada una de nosotros, porque cada una de ellas tiene algo que todas tenemos. En primer término, le pediría por favor a Guadalupe Barrón Márquez, si nos hiciera favor de subir para hacer la entrega de un sencillo reconocimiento, por favor. Estar aquí compartiendo el Día Internacional de la Mujer. La creación del Instituto de la Mujer fue un reto muy grande para mí, ya que en los otros ayuntamientos del Estado ya contaban con su Instituto de la Mujer, menos en Playas de Rosarito. Fue un trabajo de 10 meses, el cabildearlo, el negociarlo, y por fin está funcionando y dando frutos. Público en general, el honor que se me ha conferido en esta tarde de hablar acerca de la importancia de la autoestima en la mujer. Se vino a la mente de inmediato un texto que cita, la mujer sabia, construye y edifica su casa. Como la mujer en todos los ámbitos y facetas que nos presenta la sociedad. A continuación, le pediré a tres mujeres, porque aunque quisiéramos, no tenemos todo el dinero del mundo para reconocer a todas y cada una.